Muy buenos días gente como andan acá estamos yéndonos para la costa atlántica no estamos yendo exactamente dónde es el villa es el pinamar y mar de las pampas nos vamos en varios días hasta el 23 así que van a tener un blog bastante interesante quiero mostrar cómo salimos de casa para que vean como les decía cargamos absolutamente todo el trailer llevamos un raptor 700 acá gasebo conservadoras acá llevamos el raptor del johnny el chiquitito el 50 y todas las valijas como ven acá así que bueno a divertirnos a boludear en los médanos a punto de salir 6 de la mañana ahí va poli hay amiguito hola hola amiguito ha dormido bueno gente que les guste el blog vamos a manejar casi 10 horas y bueno nada después arrancaremos a seguir filmando ya les mostré el lugar donde vamos y demás que es un hotel que fuimos de un amigo nuestro que se llama bagu en villagesel de cinco estrellas a tremendo que voy a dejar por acá a ver si el editor le pone onda y por acá 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 deja el bagu una fotito del bagu y en la descripción bueno hace 45 minutos aproximadamente que salimos está pegando el sol a la cara pero acabamos de viaje los chicos dormidos y lo único que estoy esperando es llegar al primer destino para comprar algunas buenas medialunas con grasa una factura bueno y y bueno y 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 hola o cielo como andan gente bueno estamos en lobos hicimos una parada técnica para tomar café y continuamos para villagesel cuánto nos queda hasta villagesel miren les voy a mostrar acá en la pantalla de la ram que dice que nos están quedando 3 horas y 24 minutos aproximadamente 312 kilómetros y a la hora que vamos a llegar los cuatriciclos viene bien compramos dos sillones de camino a la ruta que era un seguidor que nos conocía cantamos canciones con Roxy me viene trayendo cantando una canción el año del chingolo y ahora en la estación servicio estará en el baño yo lo voy a tomar un café voy a ir al baño y continuamos Sigan viendo, cuando llegamos les mostramos el lugar No se olviden de suscribirse al canal, es importante que se suscriban ¿Por qué? Porque nos pagan un montón de guitas, no mentira Es importante que se suscriban porque les avisa cuando hay un nuevo video Si están suscritos les aparece la campanita que hay un nuevo video No hacemos plata con YouTube La verdad que no hacemos plata con YouTube Si les cuento que este mes estamos haciendo y batiendo un récord en la tienda online Que estoy muy contento Ya les voy a contar cómo termina enero Pero viene un récord de visitas tremendo Y de ventas, que es muy bueno porque lo hago como hobby Es mi actividad ni secundaria Es mi actividad de hobby Así que nada, les mando un beso grande, chau Llegó la tropa Bueno gente, llegamos sanos y salvos Estamos con las valijas a punto de entrar a la habitación de hotel A ver qué onda A ver qué onda A ver qué onda Problemas técnicos, vamos a tener que bajar A ver qué sucedió con las tarjetas Que nos va a abrir la habitación 611 Creo que era 611 Bueno Llegamos bien, viajecito 10 horas Bueno, tuvimos que buscar esta tarjeta porque era otra Se habían equivocado Ahí está Uff, a ver Adentro, adentro, adentro ¿Qué tenemos acá? Vamos a abrir un poco Uh, es enorme Mirá vos, acá está la camita de Noah y Poli Acá está tu cama Noah No, mirá la pileta que tiene de grande allá abajo Uff Es grande, loco Hay un patio de juego Pa, pero tiene pila adentro de esta Sí, también tiene pila adentro Bueno gente Esta es la habitación del hotel Acá está mi bella esposa Uff, cansados del viaje Vamos a arrancar a ordenar Y después le seguimos filmando Parece estar todo lindo, hermoso Así que bueno Sigan mirando Que vamos a entrar a valijas Y luego nos vamos a ir seguramente Voy a prender las luces A ver, ¿dónde están las luces? Acá están las luces Ahí va Revisá Escondete Vamos a ir a la pile seguramente Bueno, un seguidor pasó y nos dejó un regalo en el hotel Gente, estamos levantándonos de la siesta Porque ya tomó unos mates a la playa Miren que lindo Nos trajo papas Un champancito Una sidra Unos cubitos Ahora vamos a ir a dar esto a Pachi Porque no sé si lo va a querer Y a ver si tiene vasos lindos Bueno, nos dejó esta tarjeta Miren que lindo Bienvenidos a Hesel Los andros mucho disfruten Nada, un amor Buenas, buenas, buenas Arrancamos el día Hola Arrancamos el día Gente, ayer salimos un ratito para el centro No filmé nada porque estábamos tetra cansados Y habíamos andado muchísimo Dormimos toda la siesta y demás Hoy arranqué tempranito al gym Desayunamos Ahora nos estamos yendo para Cariló Villa Gesell Mar de las Pampas Y lo que pinte Miren como va el mochilero ahí Poli Y ella Esperen que vamos a preguntar por favor Si nos pueden limpiar la habitación ¿Qué pasó? Muy Bueno, estamos ingresando a Cariló Esto es bosque, bosque Vamos a ver si encontramos Al lobo mordedor Que pica Y se lleva a los niños Gente, es tremendo Lo lindo que es Cariló Hacía mucho, no vengo Mucho, mucho, mucho Vamos a abrir el techito barrio Si hay un poco más de luz Miren que hermoso lugar Todo entre árboles Y bosque Esto está tremendo para andar en el cuatriciclo Mal Doblar a fondo Bueno, en un ratito les muestro el centro Esta es la entrada a Cariló Todo guiado Lo ponen en el GPS como hice yo Y lo lleva derechito, derechito, derechito Cariló está Un poquito antes de Villa Gesell Y antes de esta Pinamar Se puede ir por adentro Desde Cariló hasta Pinamar Pero no desde Cariló para Villa Gesell De Villa Gesell para arriba Mar de las Pampas Y todo eso podemos Miren, vamos a meternos un poquito acá al agua Bueno, gente Llegamos Estacionamos acá Hicimos un finito finito Y metimos la ram entre ese árbol Y ese pinito que ven ahí Vení, Poli Ahora les voy a mostrar cómo quedó Miren qué finito que quedó Estamos en el centro de Cariló Está a muy pocos minutos de donde estábamos Ahí está el árbol 1 Y árbol 2 Ahí quedó la bicha ¿Cómo andás, Poli? ¿Le das la mano? ¿Le arma el coche? Sí Miren cómo se arma este coche Tomá ¿Estás filmando ya? Sí Me voy a mostrar Este cochecito Es de una Para un papi luchón Para un papi luchón Nos sentamos A comer en hamburguesas bacanas Son las 3 y media de la tarde Les voy a contar un ratito Qué onda la experiencia Miren cómo te preparan acá Es una experiencia Dicen Te dicen Estás preparado Y una experiencia bacana Te sentás Picás las tostadas En nuestro pan casero Y esperás tu bacana De 160 gramos de carne No somos fast food Producto gourmet Cacero hecho en el momento Tremendo Y tiene una pinta Ahí la van a ver Yo cuando filme Ahora cuando la traiga La vamos a ver A ver qué onda está Muy buena por lo que veo ahí El lugar está divino Bueno gente Estamos por probar Las hamburguesas Acá en Bacana Tienen mucha pinta Las papas Miren cómo vienen Hamburguesas Yo me pedí De ojo De chorizo De bife De chorizo No sé qué No, no La del joni mini Metele un mordisco Para el video Metele uno Porque la vía está Muy caliente A ver No, mirá lo que es No, está tremenda Esto es músculo puro Si comen todo Después hay postre O un poquito Acá no hay postre Pero a Juliano Le está metiendo Juliano Paola pidió No sé qué Y bife de Bueno Igual que no queremos más Es grande ¿Es grande? ¿Puedo que cerrar los ojos O cuando mordé? Me llamaban Yo les cuento A ver qué onda Está guay sano Ahí no Es verdad lo que dijiste Siempre el hijo de algún Uuuu ¿Verdad? ¿Te adiste? No, esto es muy grande El hijo de un senón Ahí se levantan las fotos Ahí un fotón Sí, ahí el fotón Mmm Boludo Bueno, después de comer Tremendas hamburguesas Decidimos Salir a caminar un rato Y ver si llegamos a la playa Vamos a ver si buscamos La camioneta Que está acá a 200 metros Allá viene la tropa Acá está Mister Dejá de sacar palos Por favor Hola Está hermoso Carilo Arbolitos Animales El día muy lindo Y la mujer más bella Ahora nos metimos Estamos yendo para Pinamar Por acá adentro Toda la tropa Salud de tropa Salud de tropa Hola Hola Está hermoso No tenemos nafta Pero vamos a llegar Hasta donde lleguemos Ya, Javito Está preparando un tanque Si estás viendo el Mirá que lindo Que hermosura Vamos a hasta donde llegamos Bueno Uy, no sabes el viento que hay ¿Eh? ¿Vuelve? Estamos en una casa abandonada Miren lo que es esto Una casa abandonada Gente que encontramos acá En el medio de los medianos Era un viejo parador No, hay mucho abullo Ahí está volando Vamos Hay mucho viento No se imaginan Pero mucho abullo En serio Vamos carriendo a la camioneta Bueno Así vamos terminando El día de hoy Fuimos a cargar nafta Aburrimos a los medianos Y pasaron Un montón de cosas En mis historias Que las dejo Acabo de morder arena Un montón de cosas En mis historias Que las dejo en destacadas En el viaje Vayan a verlo Porque no filmé Viene un seguidor Le pedimos el UTB Hicimos un par de De movidas Ahí con los pichones Así que bueno Estamos todos muy cansados ahora Hasta que se duerme Hasta que se duerme Hasta que tenemos ahí Azul Zafiro A ese lado Y verde Culebra De este lado Muy buenos días Para todos Hoy es martes Arrancamos con todo Nos vamos para la costa Para lo que es la parte De la frontera El más allá Estoy esperando los niños A Belu Y a la otra familia Amiga Y familia en realidad Porque es Pachi Pavo Los chicos son ¿Quién es Pachi Pavo? Los chicos Los que no saben Pachi Pavo Pavo es la hermana de Bele Pachi es el marido De la hermana de Bele Así que son nuestros sobrinos Nuestras familias De hace ya 15 años Pero conocemos Que somos así Estamos acá Como ven Acabo de cargar todo En la RAM Ya está todo listo Para salir Ayer llegamos también Como les conté En el último clip Que les dice Fusilados Así que hoy arrancamos El martes con todo Yéndonos para los Médanos Vamos a llevar Gaseo Vamos a llevar Raptor 50 Raptor 700 Trailer cargado con cosas Allá vamos a tener UTV Invité un par de seguidores Que conocían la costa Que van a ir Así que espero que les guste El día de hoy Va a ser un día largo Un día divertido Porque después de eso Tenemos un costillar grande En la casa de Javi Javi es mi socio El de Estados Unidos Y que más Y bueno nada Vamos a comer a Nomade Ahora Que está ahí también Pegado a la Pinamar Y bueno Vamos a ir por ruta Con el trailer Entramos Y ahí nos metemos En lo que es La parte de la costa De la playa Bueno vine a un local Donde vamos a A ver de comprar Esta máquina A ver que les parece Cuatro plazas Tremendo Nada mentira gente Vinimos a buscar Unos accesorios Y en realidad Le tengo muchas ganas A esto Así que si alguno Tiene un cuatro plazas Bueno estoy interesado Mientras tanto Les cuento que vinimos acá Ludmila nos atendió Por Instagram Vinimos a chusmear un poco Y a comprar Antiparras Y algunas boludeces más Está tremendo Mira la cantidad de cascos que hay No no Muy muy lindo Ya van a ver que compramos Bueno gente Llegamos a la frontera Al más allá Acá tenemos la chata Con cuatris cargados El cuatri de Javi Y el UTV Vamos a comer ahora acá Que les dije En el lugar Tenemos un almuerzo Y después arrancamos A ver donde armamos El gazebo Y te vas a caer Están todos invitados A seguir mirando el vlog Esto se va a poner hermoso Mira lo que es el día Está tremendo Ya veremos donde nos instalamos Ya nos saludan En un ratito les cuento Que almorzamos Y hoy tenemos una cabalgata Creo Vayamos a ver si la hacemos o no Porque el día va a ser No largo Va a ser muy largo Bueno gente Recién terminamos de almorzar Acá en lo que es Nomade Ella es la futura youtuber Del equipo Bueno estamos todos No nos quisieron cobrar la mesa La verdad que Muchísimas gracias a la gente Acá al lugar Está divino No solamente divino el lugar Sino que tiene Muchos sectores Por ejemplo Tiene sectores de Juegos para niños A ver voy a mostrar acá Tiene un sector de juegos para niños Muy lindo Que ahí la van a ver a la poli Que hace trepada ahí Dios mío Ahí la ven a la poli Vamos Vamos a dar encuentri Bueno miren que divino Que está el lugar Hermoso Y acá tiene un sector Que para mi Es muy lindo Para armar tipo afuera Como ahí en Uruguay En la Huella En cualquier lugar Cerca de la costa Ves Tiene esos fogueros Que están tremendos Así que bueno Nada Que les puedo decir Estamos pasando el día Es hermoso Vamos a armar los 4 Y porque no hay malas ganas Ya les cuento Bueno les dije que arrancamos Baja Toda la manada Poli Bueno Quiero que vean esta subida Que está tremenda Ahí vamos La vista La vista La vista Que va Mirá lo que es esto Está terrible La banda entera Ahí Todos los servidores Mirá lo que es la vista esta Bueno llegamos Hasta donde queríamos llegar Está increíble Día larguísimo gente Terminamos La jornada de hoy Estamos tomando unos mate Bajito Chicos Último video Corto Porque no me hace un costillar Y lo voy a seguir filmando En Instagram Así que Nos veremos mañana Porque ya me queda Cero batería Les mando un beso Muy grande a todos Pásenla Re contra lindo No se olviden de suscribirse Comenten Darle like La pasamos tremendo Y no saben las fotos Que tengo acá para Instagram Se mueren Un beso grande a todos Chau Toma uno pumanto Tomando montitos La noche se pretos La nota me flotos La rica me matos Elegante que lo que Bye